¡Arpa Maestro! Yo soy de aquí, soy las ganas de vivir, soy la fuerza de un país, soy madrugada, soy cafecito colao, soy araparecia, soy el sol de los venados. Soy la canción que describe mi expresión, que dibuja una revolta, olor a bosta, a fogoquía que será. Yo amo al llano porque mi alma es llanera. Yo amo al llano porque mi alma es llanera. Yo soy de aquí, donde nacen gracias a mi Dios, mujeres bellas. El gran Edén, porque se ha inspirado el creador en esta tierra. Soy el joropo, soy la tonada, yo soy la copla improvisada, soy el obra mío de la vacada. Yo soy la soga que está curada, soy la canción para ajustada. Y es que llevo aquí en el pecho la herencia venezolana. Y es que llevo aquí en mi pechón la herencia de tierra llana. Y es que llevo aquí en mi pechón la herencia de tierra. Soy de aquí, de la patria de Simón, donde canta el ruiseñor. Soy el arpejo que acompaña a mi tonada, soy de agua fresca, del cane y de la quebrada. Soy el fogón que calienta mi expresión, que me da la inspiración. Soy el paisaje que describe la alborada. Canto del gallo que despierta madrugada. Canto del gallo que despierta madrugada. Yo soy de aquí, de esta tierra bendita por Dios, que es Venezuela. Y digo yo, que jamás yo me voy a marchar de Venezuela. Soy la totuma, la campechana, soy el estero y la enramada. Yo soy el queso y la cuajada. Yo soy la copla y en zapateada. Soy la canción que llega al alma porque llevo aquí en mi pecho la herencia de tierra llana. Yo soy de tierras venezolanas. Muchas gracias. Un saludo.